Atención a todo el personal. Acérquense un momento y detengan ahí sus actividades. Rapidito. Después de un proceso detallado de selección, hemos incorporado a estas dos nuevas mujeres, sus compañeras, a la empresa. Muy bien, les presento. Ellas son Encarnación Gil y Yolima Núñez, que van a estar con nosotros desde hoy. Bienvenida, muchachas. Ay, muchísimas gracias. Ay, no, yo me siento tan feliz de estar aquí con todas ustedes. No, pues nosotras somos las que tenemos que agradecerles. Porque, pues, imagínense que nos cayeron como pan para el desayuno, ¿cierto? Porque estamos de trabajo hasta el cuello. Ah, no, mija, eso no es sino que usted nos diga qué hay que hacer y de una nosotras le hacemos. Esa es la equidad que necesitamos en esta empresa. Venga, las dos les explico. No, pero, pero, espera, muntico, muntico, porque antes de que vayan a empezar ese proceso de inducción, es mi responsabilidad recordarles a ustedes dos y a todas, porque es para todas, una de las normas más importantes de esta empresa y es que están rotundamente prohibidas las relaciones interpersonales y o emocionales entre el personal. Perfectamente claro. ¿Algo más? Ah. Perfecto, entonces, a trabajar, que tenemos mucho que hacer. Bienvenidas. Listo, vengan por acá, yo les muestro todo. Miren, esta es la misión de amor. Muchísimas gracias por la oportunidad y, pues, por la confianza. Yo hoy sabía que vos a mí no me ibas a quedar mal con el trabajo. Pero, ¿cómo crees que te iba a quedar mal? Pero eso sí, cuidadito vas a decir que hoy y yo nos conocemos de atrás, ¿oís? Y que entraste aquí a la empresa por rostros. ¡Shh! ¡Valladita! Pero, bebé, vos tranquilízate. Que a la hora del test, yo cómo me voy a poner a hablar cosas, pues, que no me convienen, ¿no? Por eso es, señorita Núñez, que yo, pues, te recomiendo que siempre mantengas organizado y limpio tu puesto de trabajo. Con eso sí somos un poquito estrictos aquí en Algo Bar Sport. Usted no se preocupe que conmigo no va a tener ningún problema por ese lado. Bien. Y está tu uniforme de trabajo, Yoli Marrón. Y nuevamente bienvenida, ¿oís? Gracias, vos tan amable. Ve, Norbe, ¿y nada que llame el gringo? Nada, Milena. Pero vos no te preocupes, que yo estoy aquí pendiente del teléfono y pegado a todos los santos. Ve, don Mr. Thomas es uno de los distribuidores más grandes de Estados Unidos. Donde ese señor a nosotros nos haga un pedido, un chiquitico que sea, se nos arregla la vida a todos, ¿oís? Y usted, oiga, Norba, ¿cómo está? Vamos aquí, aburriéndome. Y eso sí, más solo que un hongo. Pues entonces, ¿cómo que por qué, Yuri? Pues el niño está en el colegio. Y usted se fue por allá y montó empresa con su hermano y allá se llevaron a su mamá, ¿ah? Y la pusieron a trabajar. Y a mí, ¡ja! Que me coma el maco. Pusieron mirando para el páramo. No empiece con la cantaleta, papá, que usted sabe que en esa empresa solamente pueden trabajar mujeres. Pues no se justifica, ¿oyó? No se justifica. Parece mentira que en pleno siglo XXI tenga uno que estar viviendo semejante discriminación de género, mija. Pues sí, sí puede, sí puede. No es que usted la asocia y además usted es la imagen de la empresa. Ya, entonces, ¿qué se supone que yo pueda hacer, don Arnoldo Aldear? Cuénteme. ¿Pues cómo que qué, mija? Pues a hacer valer su poder allá que me puedan hacer cualquier cosa. Usted sabe que yo me le miedo a lo que sea. O si no, que su mamá se venga para acá para la casa, José. Sí, sí, porque sinceramente ahí estoy muy cansado de estar tanto tiempo solo. ¿Ah? Bueno, papá, listo. Yo voy a ver entonces qué puedo hacer, pero le marco después porque me está entrando una llamada. ¿Sí, chao? ¿Qué hubo, Jenny? Amiga, dígame que me está llamando para decirme que el gringo llamó a pedir la ropa, ¿sí? Sí, nada. Ese Mr. Thomas no ha llamado todavía. Aquí nos tiene rezando a todos. Hasta su mamá trajo a la virgencita y le prendió su respectiva veladora y todo. Entonces, prendan más veladoras y hagan doble oración porque donde ese negocio reviente se nos soluciona este año y el año entrante. Cualquier cosa me pega la llamada. No te preocupes, que yo sé que soy la que tengo que llamarte porque como vos últimamente ya no llamas a contar nada, a decirle lo mismo de siempre que estoy entrenando, que me estoy preparando y que sigo discutiendo con Juan. Pues, ¿por qué va a ser? Porque él no quiere hacer nada y a mí eso me desespera. No, es que yo ya me di cuenta que yo definitivamente no sirvo para vivir ni para estar con una persona que no tiene iniciativa para nada. No me vayas a defraudar, ¿oís? Porque fue muy difícil encontrar un espacio aquí en la fábrica para vos. ¿Cómo así, negrura? Pero, ¿no pues que vos sos jefe? Pues sí, pero yo y don Alexis son socios y hay cosas que yo tengo que hablar con ellos, como las incorporaciones. Y hablando de eso, ¿cuándo es que vos y yo nos vamos a incorporar? Ay, tapado, bebé. Hoy fue mi primer día y yo estoy muy cansada. Déjémoslo para otro día, ¿sí? Pero, bebé, un paciente que está en urgencias si no atiende, muere. Por qué eres con asco. Y por eso, y por eso es que te quedaste hasta esta hora porque era tu inducción. Pero normalmente nosotros vamos hasta las seis de la tarde, ¿sí? Me alegra mucho escuchar eso. Bien, se puede retirar, Yola. Muchísimas gracias, con permiso. Siga, niña, que descanse. Gracias. ¿Y eso qué fue en Orbey? Yo pensé que ya se habían ido todos los empleados. No, sí, pero es que esta mujer salió intenso, una preguntadera. Pero hay que guardar las distancias, ¿no? Le recuerdo que la prohibición de las relaciones sentimentales también nos cobija a nosotros. Claro, a nosotros más. Como directivos tenemos que dar ejemplos en el War Sport. Bueno, me parece muy bien que lo tenga claro. Claro, clarísimo. Pero yo he venido a otra cosa. Le tengo buenas noticias. ¿Desembucha? ¿Qué pasa? Mire, acabo de recibir ese correo electrónico de Mr. Thomas. Casi no lo traduzco en español. ¿Y confirmó que va a trabajar con nosotros? ¿Cuánta ropa nos va a comprar? A ver, despacio, despacio, todavía no. Pero el hombre está firme. El hombre quiere venir, conocer la planta y hablar con nosotros personalmente. ¿Cómo la ve? ¡Qué belleza de hermosura! Sí. ¿Ustedes se imaginan, Orbey, nosotros exportando ropa a los Estados Unidos? No, es que esto hay que celebrarlo. Bueno, pero no nos adelantemos. Pero que el señor Thomas quiera venir a hablar con nosotros y visitarnos, eso es una muy buena señal. ¿Qué dijo? ¡Qué abrazo para todos! ¡Y que bien el viernes de esta semana! ¡Y que bien el viernes de esta semana! ¡Escuchen, escuchen, escuchen! A ese señor hay que atenderlo como a un rey. ¡Verdad! El mínimo es que tener el listo bancocho trifásico. ¡Miráme, Marina! Sí, mí. ¿Qué onda, Alexi? ¿De ese gringo hoy? ¿Estás alterado? ¿Ya conoces? Niña, por favor, mire, solo business, solo business. Yo no lo he visto. Familia, cuando yo a esta línea le puse el nombre al Guar, lo hice pensando en el mercado norteamericano. Y en menos de lo que canta un gallo, vamos a estar en todos los malls de los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!